7 y ¡vale! El amor nos atrapó De su cuerpo ella me dio Y me entregué por entero Y así comencé a vivir La sensación que se tiene Cuando uno pasa ser adueño Y es por eso que la quiero tanto La adoro tanto Ella es mi vida Y a pesar de todo lo pasado Me ha traicionado No quiero vida ¡Escucha! Romperé tu carta Romperé Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma romperé recuerdos ¡Ahora sí! Romperé tu carta Romperé Romperé tu aliento ¡Ahora sí! Sacaré tu vida ¡Ahora sí! De mi alma romperé recuerdos ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! El amor nos atrapó El amor nos atrapó De su cuerpo ella me dio Y me entregué por entero Y así comencé a vivir Y así comencé a vivir La sensación que se tiene Cuando uno pasa ser adueño Y por eso que la quiero tanto La adoro tanto Ella es mi vida Ella es mi vida Y a pesar de todo lo pasado Me ha traicionado No quiero vida ¡Escucha! Romperé tu carta Romperé Romperé Alba, va, eh Ah González Ellos son los de Alba Directamente de Córdoba, capital De original Romperé tu carta Romperé Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma romperé recuerdos Romperé tu carta Romperé Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma romperé recuerdos Oh 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 Rigón Rigón ¿Dónde está el matón? Tocando merecido Para sobrevivir Oh Y quiero que Baile a la otra barra Oh ¡Me amo la pepa! ¡Me amo! ¡La pepa! ¡Me amo!